Hola, buenas, persona bonita. Mi nombre es Marco y estoy hoy aquí para hablarte de lo que se puede comer en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago y todo este fenómeno, esta peregrinación maravillosa, tiene un bagaje, un fondo cultural brutal. Y en toda esta cultura se incluye, obviamente, la cultura gastronómica, ¿vale? Tengo aquí mis notas porque no quiero olvidarme de todo lo que puedes experimentar en lo que es el Camino de Santiago. Bueno, independientemente de lo que son tus gustos o tus elecciones de lo que comer, si eres carnívoro, si comes pescado, si eres vegetariano o vegano, Recuerda que el Camino de Santiago, y en particular te voy a hablar más de Galicia, porque es donde yo personalmente encuentro esta mayor riqueza gastronómica. También en otras tierras como Asturias, evidentemente, y en el inicio, si ese es el Camino francés, por la zona de Roncesvalles, Pamplona, con toda su cultura de pinchos en esa zona, también hay mucho que comer. Pero me voy a centrar más en la zona de Galicia, también porque es la zona que yo conozco mejor, ¿vale? Solo quiero recordarte que la calidad del género, de lo que puedes elegir para comer en la zona de Galicia, es muy, muy buena. Recuerda que Galicia tiene un montón de costa, entonces todo lo que es marisco y pescado, pues fantástico. Todo lo que es pasto, ¿no? La agricultura, todo lo que es la pecuaria, también es fantástico. Entonces vas a encontrar también buenas carnes, buen queso, todo esto es de muy elevada calidad. Y claro, el suelo es fértil y hueve un montón ahí. Entonces todo lo que es verdura, principalmente verdura, más que fruta, pero la verdura es fantástica. Galicia es conocida por todo lo que son los grelos, las colas, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver de una forma breve y después te pondré abajo en la descripción algunos links o incluso aquí arriba, no sé, vamos a ver lo que sale mejor. Para que puedas entrar y ver quizás las fotografías, incluso las recetas de algunos de los platos, de los platos que te voy a mostrar. Y entonces vamos a ver de una forma muy breve, principalmente en Galicia, lo que cada, elegir cuatro rutas, las que conozco, cada una de las rutas tiene de mejor para ofrecerte. Obviamente se van a repetir algunos de los platos. Pero bien, en el camino francés, ¿vale? Empezando en el primer poblado del camino francés, que es Ucebreiro, ahí puedes encontrar un queso, que es un queso con denominación de origen, que es queso de Ucebreiro, ¿vale? Y que es un queso muy particular, muy sabroso y que lo puedes degustar muy bueno. Ahí mismo fue la primera vez que he comido algo que también es muy característico del camino de Santiago y principalmente Galicia, que es el caldo gallego, ¿vale? Entonces tenemos el queso de Ucebreiro, el caldo gallego y empiezas a ver también en los bares, en los restaurantes, algo que yo encuentro muy bueno, que es la empanada gallega, ¿vale? Hay empanada gallega con atún, con bacalao, con pulpo, de verdura, solo si quieres, si eres vegano o vegetariano, que también lo puedes comer. Bueno, y empezando también aquí, entrando, vas a empezar a nivel de dulces, también empiezas a ver una tarta, que es la tarta de Santiago, que también es una tarta de almendra y que es muy característica de estas zonas, ¿vale? Bueno, avanzando en el camino habrá un pueblo que es Melide y que es muy conocido, muy muy conocido por el pulpo afeira. Es un pulpo cocido y después cortado en rodajas y que te ponen, te sirven con sal gorda, pimentón, paprika y incluso lo que llaman ellos los chelos, que es rodajas de patata cocida y que está delicioso. Además, si la acompañas con una buena cerveza o un buen albariño, pues fantástico. No, después de comer esto, estás seguro, listo, lista para caminar otros 20 kilómetros, no, o sea, pero es delicioso, ¿vale? A ver si me acuerdo algo más. El pan gallego es fantástico. No este pan que sirven, ¿sabes? A veces blanco, que pasado un día está como una piedra, no. Si puedes comer el pan hecho con laña y con masa madre, este pan antiguo y delicioso, busca este pan, porque el pan gallego es, este pan gallego es fantástico, ¿vale? Ahí me acuerdo de una comida, esto no es Galicia, es un poco antes, ¿no? Esto es en Astorgas, antes de llegar a Galicia, que es muy conocido y que es delicioso, ¿no? Ya no lo conseguí acabar, ¿vale? Incluso después de caminar 20 y tantos kilómetros y lo fuimos con algunos compañeros del camino y es delicioso, pero es como, uff, es mucha comida. Se llama cocido maragato, ¿vale? Y esto lo hemos comido en Astorga. Y básicamente, el camino francés, ya te lo he dicho todo, ¿no? El pulpo, los quesos, en Arzúa, el queso de Arzúa es donde me viene la célebre tetilla, también es muy bueno. Te lo recomiendo, pruebas, ¿vale? Caldo gallego, la empanada gallega, la tarta de Santiago, el pan, el cocido maragato, ¿vale? A nivel de bebidas, Galicia, a nivel de cerveza, tiene mucha cerveza artesanal, pero aquella que vas a encontrar así muy fácilmente en los bares es de la marca estrella Galicia. Y a mí, de esta marca particularmente, me gusta, a mí personalmente, la 1906. Es una cerveza con más personalidad, más tostada, me encanta su sabor. ¿Y si te gustan más los vinos? Pues esta zona, el albariño, vino blanco, principalmente servido con, puedes comerlo con todo, pero normalmente el blanco va con pescado, marisco, pero eso al gusto de cada uno, ¿vale? Después tenemos, pasamos del camino francés al primitivo. Y en el primitivo, es un destaque a los carnívoros, a la gente que le gusta carne. Y yo no como carne, yo como pescado y todo lo que es quesos y huevos, sí, carne, he elegido no comer. Pero entonces, cuando hice el camino primitivo, sí comía carne. Y ahí, pues, la carne es de una calidad excelente. Y incluso, obviamente, lo utilicen en muchos platos, en muchos caldos, en la favada asturiana también, que es un plato de ahí. Puedes encontrar, obviamente, caldo gallego. Hay caldos gallegos que no llevan carne, hay caldos gallegos que llevan carne. Este, ahí en Asturias, también hay con carne. Los quesos, encontrarás pulpo también. Y de bebida, lo que se destaca es la sidra asturiana, ¿vale? Eso es el camino primitivo. El camino portugués por la costa, y empezando en Portugal, y toda esa zona del norte de Portugal, la comida es una maravilla, ¿vale? No porque soy portugués, no lo notí nada que me conozco. Igualmente, me encanta también la comida gallega. Pero toda esa zona, todo lo que son bacalaos también, todo lo que son arroces caldosos, con carne también, pescado, pescado fino, porque esa zona se va por la costa. O sea, hay mucha, mucha, obviamente, puertos pesqueros, y se pasas por una ciudad que se llama Viena do Castelo. Hay un dulce muy típico que se llama, en portugués sería, traducido al español sería algo como pelota de Berlín, y que básicamente son unas pelotas de masa, que se fría, como un pingüelo grande, y después le ponen una crema deliciosa por dentro. Entonces, hay uno ahí que es muy conocido, que tiene una casa con más de 80 años en la pastelería, y es muy conocido por esto. Y, evidentemente, por el pescado también en esa zona. Ya te he dicho, este es un puerto, este puerto principalmente ha sido un puerto donde llegaban los barcos que iban al mar del norte a la pesca del bacalao. Entonces, toda esa zona, como en buen portugués todo lo que es bacalao, es delicioso, ¿no? Y avanzando un poco más arriba por el camino portugués, vas a entrar en la zona de Vigo, que tiene todo este marisco, es conocido por su marisco también, y vas a avanzar un poco más arriba y llegar a Padrón. Y a Padrón, pues, es conocido por sus pimientos, los pimientos de Padrón. Unos pican y otros no, ¿vale? Entonces, puedes probar esto. Y hay una cosa que me quedó grabada en mi mente, que es en Caldas de Rey, que es una de las etapas del camino portugués. En Caldas de Rey, ahí hay un restaurante que sirve una empanada gallega, pero en vez de ser hecha la costra con harina, con harina de trigo, es hecha con harina de maíz. Y era una empanada de maíz y rellena con bacalao. Una delicia, ¿vale? Es de las mejores, si no la mejor empanada que he comido. Y esto es básicamente lo que puedes comer por el camino portugués de la costa, y hay un montón de cosas. El camino inglés fue el último que he hecho el año pasado. Evidentemente, otra vez, como es de todo, el pulpo, caldo gallego, pescado, principalmente en las primeras etapas, porque estará cerca del mar. Pero hay algo que se destaca en el camino inglés, que es la tortilla de Betanzos, ¿vale? Hacen incluso una competición anual, y yo el año pasado he comido. He tenido la suerte, entonces no lo sabía, lo sabía hace poco. Pero he comido en el bar de Esther, que es donde ha ganado el premio a la mejor tortilla de Betanzos, ¿vale? Y básicamente es esto. Mira, en los bares siempre vas a encontrar pinchos, bocadillos, y bocadillos normalmente grandes, ¿no? Para peregrino. Y son normalmente muy generosos. Si puedes, elige buen pan, ¿vale? Siempre tendrás que comer, siempre tendrás que beber, desde agua, zumos, cervezas, vinos, lo que sé, lo que tú prefieras. Haré en el futuro, quizá el próximo vídeo que haga, será para evitar tendinitis o evitar problemas, la alimentación también es importante. Ya hablaré sobre esto, ¿vale? Pero hoy no toca esto, ¿vale? Otra cosa. El camino de Santiago se está haciendo cada vez más popular. Entonces hay mucha gente, hay muchos restaurantes, hay muchos restaurantes, hay muchos restaurantes incluso de comida rápida, ¿vale? No digo que no comas en esos restaurantes, todo es una cuestión de elección, de presupuesto, lo que quieras. Pero te invito, te invito, te sugiero, te recomiendo, obviamente. Es un pensamiento que comparto contigo. Para conocer la cultura del camino, come también de ahí, cosas de ahí. Yo he visto un menú del peregrino, patatas fritas y calamares a la romana. O patatas fritas y pechuga de gallina y pollo con una ensalada. Sí, son baratos, son ultracongelados, son ultrarápidos de hacer. Pero se pierde un poco, se solo comas esto, pierde un poco la esencia de lo que es el camino. Y comer lo que hay ahí también es ayudar a la gente que vive del camino y que proporciona un servicio con cariño por el peregrino, ¿vale? Eso es solo un pensamiento. Y básicamente es esto, ¿vale? Hay una cosa muy importante y que la comida en el camino te va a saber de maravilla. Es cuando lo compartas con tus amigos. Cuando compartas este pulpo, cuando compartas este pan maravilloso, cuando compartas una cerveza y estás disfrutando el camino de la compañía de la gente, hablando, descubriendo, aprendiendo, ¿vale? Y nada, prueba de todo un poco, disfruta de tu camino. Recuerda que la comida también te hará tener buenos recuerdos. Y nada, si te gusta el vídeo, dale like, comparte con tus amigos, suscríbete al canal porque vienen más al camino. Vale, un gran abrazo y cuídate mucho. ¡Buen camino!